Yo sé muy bien Te alejaré, derecho iré sin ganas de volver Sin mirar para atrás yo quisiera borrar Tu mirar, tu besar y tu voz mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar Mas tremblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposallaré Por mi bien, por mi bien yo me iré A otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto será mejor que pueda una razón tener Que ahogue en mí mis ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien, por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré Y solo así tu nombre olvidaré Mas tú nunca podrás a mi lado volver Y mi mal, mi temor y el dolor quedarán Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar